Bien, estamos de regreso, los comedores económicos del Estado y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente anunciaron que trabajarán de manera conjunta en la coordinación de un plan de nutrición dirigido a los miembros de la entidad sin fines de lucro con incidencia en todo el territorio nacional. El administrador general de los comedores, Ramón María Rodríguez Monchi, recibió la visita de la directora del CONAPE, Nathalie María Hernández, donde firmaron un acuerdo interinstitucional. Las entidades de carácter social trabajarán en lo adelante en la identificación de las necesidades nutricionales de los envejecientes y planificarán los presupuestos y las acciones concretas con miras a satisfacer los requerimientos en materia de alimentos para brindarle una mejor nutrición a este segmento de la población. Y cuatro senadores, el Partido de la Liberación Dominicana, Primpos House, por Samaná, Sonia Mateo de Dajabón, Carlos Castillo de Ocoa y Rafael Calderón, representante de ASUA, le salieron al frente a los que planean el montaje de unos supuestos juicios populares al expresidente Leónel Fernández en todo el país. El grupo advierte que Leónel Fernández no está solo y que están prestos para defenderlo en el terreno que elijan sus adversarios. Estas maliciosas pretensiones no van a quedar sin respuesta de quienes consideramos a Leónel Fernández uno de los principales activos del presente y del futuro de nuestro país. Como aquí en República Dominicana nos conocemos todos, es preciso decir que esta nefasta trama elaborada por los fracasados de siempre surge a consecuencia del éxito generacional logrado por Leónel Fernández. Nos van a encontrar a nosotros de frente defendiendo a nuestros líderes. Esa es la posición mía y de todos nosotros los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. Y aunque dijeron que esta defensa era asumida por el bloque de senadores peledeístas en pleno, el documento de apoyo fue firmado solo por estos mismos cuatro que asistieron a la rueda de prensa. En otro tema, la Federación de Pastores e Iglesias Evangélicas de los municipios de Sánchez, Las Terrenas, El Limón y Arroyo Barrir, realizaron una marcha para reclamar al presidente Danilo Medina enfrentar la delincuencia en esa zona. Y creemos que a partir de hoy estamos declarando bendición y cambio para nuestra comunidad. La 24 horas de energía es muy importante y obra que Sánchez necesita. También la delincuencia, enfrentar la delincuencia. Angélicos marcharon para exigir también la terminación del acueducto y otras iniciativas que puedan crear fuente de empleos en la provincia de Samana, según nuestro corresponsal Raúl Moreno Cárdenas. Como una forma de reducir la tasa de obesidad, Nueva York se convirtió en la primera ciudad en imponer un límite al tamaño de las bebidas gaseosas, una polémica medida promovida por el alcalde Michael Bloomberg. Esta decisión ha sido calificada como discriminatoria por parte de las industrias de bebidas gaseosas. El alcalde Bloomberg se ha propuesto como uno de sus objetivos, mejorar la salud de los ciudadanos y asegura que las medidas adoptadas han dado resultados. Las enfermedades relacionadas con la obesidad le cuestan a la ciudad de Nueva York 4 mil millones de dólares. Un estudio reciente realizado por especialistas holandeses asegura que las mujeres embarazadas que pasan mucho tiempo de pie tienen el riesgo de que sus bebés nazcan con la cabeza más pequeña. Los expertos encontraron que las futuras madres que trabajan en escuelas, guarderías y en ventas que pasan mucho tiempo de pie, dieron a luz a bebés con la cabeza un 3% más pequeña que los bebés de otras mujeres con otro tipo de trabajo. Sin embargo, aclararon que este hallazgo no especifica de qué manera esto puede afectar el futuro desarrollo del bebé, pero afirmaron que tener una cabeza más pequeña sí puede significar un desarrollo cognitivo menos favorable. Las personas que tienen trabajos muy exigentes y poca libertad para tomar decisiones tienen un 23% más de probabilidades de sufrir un ataque al corazón en comparación con aquellas sin estrés laboral, según se publica en la revista médica The Lancet. De acuerdo a la investigación que analizó a un grupo de trabajadores sometidos a estrés, una gran parte de los pacientes sufrieron a lo largo de 7 años de algún tipo de evento cardiovascular. Incluso después de tener en cuenta factores como el estilo de vida, la edad, el sexo y el nivel socioeconómico. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro.